Alante hijo, alante hijo Con el frío Baracá Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera De mi Cuba soberana, recuerdo aquel murmurio De mi Cuba soberana, recuerdo aquel murmurio Del río, junto al mohillo Que era una estampa cubana Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Pacheco Celia, tú eres guarachera Yo la Guajira la siento Celia, tú eres guarachera Yo la Guajira la siento No estoy vendiendo mi voz Her sweetness y her sueño Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Gracias.